Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no dudes de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo animas pero puedo ver Muerte de ganas que me esben y hace ya que hay a paradinha A paradinha, a, 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 a paradinha A paradinha, a, 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 a Y yo te quiero ver en el mundo, a reves Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Yo a empezar ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a paradinha Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santo, tengo actitudes No soy fácil, pero te encanta Porque te olvidas todo con a paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Yo derreté todo mundo a revés Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad, tal vez Yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Yo te quiero, me enloquecer Quiero provocarte, vas a ver Que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no dudes de mi Pues yo te quiero, me enloquecer Quiero provocarte y yo sé que Tú no lo animas pero puedo ver Muerte de ganas que mis venas Y aquella paradinha 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 Y yo dejé tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Yo empiezo ahora en un, dos, tres Va a paradinha Tienes miedo Tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santo Tengo actitudes Si no soy fácil Pero te encanta Porque te olvidas todo Con la paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A paradinha A, 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 a Yo dejé tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Yo empiezo ahora en un, dos, tres Va a paradinha A paradinha A, 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 a A paradinha A paradinha A, 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 a A paradinha A paradinha A, 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 a A paradinha A paradinha A, 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 a